Mi queridas hermanas y hermanas, bienvenidos a este espacio de las fiestas patronales en el tercer día, que tenemos la vocación de poder meditar en torno especialmente a la figura de San José. Comenzamos en el nombre del Padre, del Cristo y del Amigo Santo. Amén. 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 de todo docente. Hacemos juntos la oración de inicio. Oh Dios, que en tu providencia has llamado al hombre a cooperar en el designio de la creación, a que ejemplo de San José, seamos fieles a las responsabilidades que nos confías y recibamos la recompensa que nos prometes por Jesucristo nuestro Señor. Podemos decir que San José fue un eximio educador de su hijo Jesús, junto con la Santísima Virgen María, su esposa, le ofrecieron humanamente una identidad, un estilo de vida, una capacidad de vivir conforme a la voluntad que Dios Padre nos había regalado y se había regalado también a ellos, enviando a su hijo un ejército a nuestra cultura, nuestra tierra. San José ayudó al niño a saber leer las huellas de Dios, sea la naturaleza como también a los diversos acontecimientos de la vida que se fueron suscitando desde el nacimiento de Jesús en un pueblo portal de Belén, alejado de todo lo que era la civilización y en ese momento, alejado de la sociedad que no le había permitido ni siquiera un lugar digno, pasando luego por la fuga hacia Egipto, volviendo nuevamente a la patria, insertándose como un verdadero artesano y acompañando al niño Dios y a la Santísima Virgen. Con este su ejemplo, y también podemos agregar con su silencio, fue un verdadero maestro, San José no requería mayormente muchas palabras, para lograr una esmerada educación en el Señor, simplemente porque con su ejemplo educaba ciertamente al Señor Jesús a tratar de identificar los elementos fundamentales de la vida de una persona. Como bien se dice, las palabras mueven, los ejemplos anastra, un educador siempre se caracteriza por ese ser libre, por esa persona que quiere con tanta fuerza su propia profesión que la convierte en una vocación, en un deseo esmerado de ofrecer todo lo que tiene para que la otra persona crezca en todas las dimensiones y desarrolle también absolutamente las gracias que el Señor le ha concedido. San José, por su parte, cultivando el idioma de las Sagradas Escrituras, que conocía perfectamente, ofreció a Jesús una profunda espiritualidad, caracterizada por ser concreta, sencilla, grata y sobre todo fiel, y sobre todo fiel, viendo a Dios Padre como realmente el creador de las personas y de las cosas. Le inculcó también a Jesús el deseo de conocer y de llevar a cabo un oficio con el cual pudiera ver ese camino en su vida terrena. Sabemos que Jesús adquirió esta riqueza por parte de su Padre, lo acompañó siempre en el taller de Nazaret, ejerciendo el mismo que quedó. San José también, por su parte, conocedor de las leyes mosaicas, y a través de la ameno, la lengua latina, el griego, ayudó a nuestro Señor a mantuciar y luego a manejar la perfección y al lenguaje de la comunicación. No por nada, Jesús es llamado el verbo de Dios, es decir, la esencia de lo que el Señor también concede. Y a través del estímulo, la perseverancia, la constancia, fue forjando en Jesús una fruta personalidad en el Hijo que le había sido confiado. Malamente no era el Padre, pero desde el punto de vista de Dios era quien cuidaba a la Sagrada Familia. Es hermoso descubrir justamente de San José un modelo de una persona educadora, sea como padre, sea como docente. Le pedimos al Señor, a través de San José, que nos ayude, como lo hizo también con San Roque, a vivir este apóstolado de enseñar al que nos ame. Le damos ahora las letalías a San Roque, diciendo juntos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. San Roque, admirable en tu paciencia, ruega por nosotros. San Roque, amante de la pobreza. San Roque, colomado de la caridad apostólica. Y recitamos juntos la oración a nuestro querido Pateruno. Señor, poniendo a mi. San Roque, que en las públicas y privadas calamidades, siempre manifestaste tu eficaz protección sobre el pueblo del otro, que nos ha llamado su especial Paterón. Te damos que digas tuidad benigna sobre nosotros, nuestras familias y nuestra ciudad, para que seamos siempre libres de todo el ajeno y especialmente del pecado, y para que después de habernos consagrado en esta vida, para amar y servir a Dios y al prójimo, me dejamos por tu intercesión, conseguir el premio celestial, así sea. San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.